Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Una pena mínima de 40 años contra Juan Orlando Hernández sugieren los abogados de su defensa. La defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández presentó en las últimas horas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York una propuesta de castigo de 40 años de prisión. En un extenso documento, el abogado Renato Estabil aseguró que Hernández enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años por el primer cargo, seguida de 30 años consecutivos bajo el cargo 2 de la acusación sustitutiva porque 40 años de sentencia para el señor Hernández equivalen a una vida. sostiene que el tribunal no debería condenar a Hernández a castigos adicionales. Por esa razón y también por su vida de arduo trabajo con el pueblo de Honduras. Una sentencia de 40 años satisface los objetivos de la sentencia establecida. Pedió a conocer que el presidente, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, pide 40 años como sentencia mínima. Este viernes 21 de junio, cerca de la medianoche, uno de los abogados defensores del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Estabil, pidió una sentencia para su cliente de 40 años diciendo que es la mínima. Así se informó a detalle que Estabil señala en una carta enviada al juez Kevin Castle que el señor Hernández tiene 55 años, por lo que una sentencia de 40 años equivale a una sentencia de cadena perpetua. Según la publicación, el acusado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, presenta esta carta para ayudar a dictar la sentencia. En la misma, califica a Jó como un antiguo aliado de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas, donde mantiene su inocencia. Esto fue lo que redactaron en la carta. En resumen, Además, otros narcotraficantes, algunos de los cuales cometieron actos de violencia, han recibido sentencias muy inferiores a los 40 años de prisión. En su conclusión, Estabil señala que Hernández mantiene su inocencia y que tiene la intención de luchar para limpiar su nombre. Fue condenado basándose en palabras de criminales confesos y de algunos de los líderes de carteles de droga más notorios de Honduras. Y afirma que fue condenado injustamente basándose en la palabra de narcos y asesinos. Las mismas personas con las que pasó años combatiendo, luchando, luchando, que buscan venganza y tratando de salir de la cárcel y por eso sus acusaciones. También señala en la carta que pretende impugnar su condena por todos los medios legales para que prevalezca la justicia. Como saben, está previsto que Juan Orlando Hernández sea sentenciado este 26 de junio del 2024 ante el Distrito Sur de Nueva York. Ya en cuatro días se espera conocer para todo el mundo la sentencia al exmandatario hondureño. E indica también en la carta que sostiene que su sentencia debe limitarse a la sentencia mínima obligatoria legal que ese tribunal debe imponer, que es de 10 años por el cargo 1 y 30 años por el cargo 2. El exmandatario hondureño espera la oportunidad de limpiar completamente su nombre en un juicio constitucionalmente justo. La Fiscalía de Estados Unidos presentará una propuesta de años de prisión contra el exmandatario. No obstante, será el juez Kevin Castell quien condene a Hernández Alvarado este miércoles 26 de junio. Por una pena total combinada de 40 años de prisión y repiten que el señor Hernández tiene 55 años por lo que un hombre de 40 años de sentencia equivale a cadena perpetua. En el fragmento que vemos en pantalla de la nota enviada a Castell y publicada por Inner City Press refiere que las pruebas del juicio contra Juan Orlando fueron débiles. En resumen, el gobierno acusó a Hernández de dirigir a Honduras como un narcoestado aceptando sobornos de algunos de los mayores narcotraficantes de Honduras a cambio de protección e información manifiestan en este escrito. Ahí estamos viendo pues el tuit y bueno, argumentan la edad del exmandatario la suma de las penas como le mencionábamos que es de 10 años por el cargo 1 del que fue acusado y 30 años por el cargo 2. 10 más 30, 40 más la edad de él pues suman la cadena perpetua según lo que están comentando aquí en la carta que fue enviada ahí como vemos al honorable Kevin Castell su gobierno estuvo marcado por una agenda de seguridad y desarrollo económico aunque siempre bajo críticas de la comunidad internacional y sus propios opositores. Hernández Alvarado lideró las huestes del partido nacional fue un querido líder en su natal empira también dirigió el congreso nacional en tiempos de Lobo Sosa periodo 2010-2014 y de ahí saltó a la máxima vitrina política de Honduras la silla presidencial. Su gobierno estuvo marcado por una agenda de seguridad y desarrollo económico aunque siempre bajo las críticas de la comunidad internacional y de sus opositores internos. Hernández fue reelegido en 2017 en medio de acusaciones de fraude electoral y protestas masivas. Su administración fue criticada por un supuesto autoritarismo creciente por vínculos sospechosos con el narcotráfico vínculos que terminarían siendo determinantes en su caída. El caso contra Hernández se basa en la colaboración de múltiples testigos y evidencias recolectadas durante años de investigaciones. Según los fiscales estadounidenses Hernández recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes. Sin embargo durante su mandato Hernández siempre negó las acusaciones presentándose como un aliado firme de los Estados Unidos. El caso contra Hernández se basa en una colaboración de múltiples testigos y evidencias recolectadas durante años. Las investigaciones según los fiscales estadounidenses Hernández recibió millones de dólares en sobornos. Hernández presuntamente ofreció protección y facilitó el tránsito de sustancias ilícitas a través de Honduras hacia Estados Unidos. El 7 de febrero de 2022 que el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken hizo pública la revocación de la visa a Hernández para entrar a ese país así como su inclusión en la lista de personajes antidemocráticos y corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica. De igual manera fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Aunque Hernández se entregaba por voluntad propia, era esposado de pies y manos en su casa frente a su familia y ante la vista de todo el mundo que jamás imaginó tal escena. Tras intentos por evitar su entrega a la justicia estadounidense, finalmente el 21 de abril de 2022, Juan Orlando abordó el avión de la DEA que lo entregó a una nueva realidad. suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.